¿Cómo que tienes la pantalla censura? No, su nada Ah, se ha escapado uno Eloy, Eloy Me muero ¡Abreme la puerta! Hay dos, hay dos, se han escapado Tío, me he echado Eh, tío, Eloy, antes me he hecho la MOAB De traidores ¿Sí? Sí, me he cargado como a siete traidores Que estaban juntos Sí Y ha sido básicamente con lo que... Oye, ¿te he hecho una copeta, es nuestra? Vale, sí No lo sé Creo ¿Qué hacemos? ¿Esta quién es? ¿Yo? Ah, vale ¿Tú por qué tienes una skin? No, somos otra clase Somos otra clase Básicamente Pero... Pero tienes una skin en la M4 Ah, porque no tenemos una M4 ¿Pero por qué no disparas? Cuando corre no puedes disparar Ah Básicamente Olvidar de correr Básicamente Eh, casi digo corerme A ver Lo mismo es Lo digo, Andy Básicamente olvidar de corerme Fue dicha No hay nadie por aquí Están 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 al lado de la puerta Del D Al lado del control ¿Dónde? Sí, sí, sí Al lado del control Muerto, muerto, muerto Vale Ah, por cierto El perro se ha escapado Está por ahí corriendo Se escapan los del D Se escapan los del D Están armados Escopete y pistola Vale, muerto uno Muerto otra Vale Está muerto ¿Está muerto? Sí, sí Tengo asistencia Le he apuntado Vale Eloy Lleva las gafas, ¿no? Me han disparado Me disparan Te va a comprar el arma Te va a comprar el arma Te va a comprar el arma Punto uno Sí, lleve las gafas, lleve las gafas Vale, vale, vale Este va a comprar el arma Sí, el Robi El Robi El Robi Lo he visto Muerto Muerto Ah, que te ven y infecciona ahora Ay, no Mátenme, mátenme No, mata a muerte Si, total Espera, ¿podrán infectar a los Clases D? A todos Lo que tiene ahora Ahí está Bueno, he infectado a los Muerto Yo tengo asistencia Apuntado por estar el móvil Aprovecha Realmente tengo IMA asistencia Pues aprovecha que estás de nuestro lado Pues sí Tengo IMA asistencia Pero pocho ¿Quién me ha disparado? Vale, hijo de puta Pero ese tiene más pistolas que yo ¿Qué sé? Si va comprando Y tiene muchos puntos La pistola ha costado una No, sí Una Glock Que es literalmente Cinco Power Vale Otra vez Escúchame Los que tienen camiseta roja Son del caos Camiseta roja No Los del caos Llevan Como un camuflaje gris La gran mayoría Y otros tantos llevan Vale, vale ¿Cuántos lleva este? ¿Tres? Sí Creo que lo lleva Para el cuello Sí O debería al menos No Sería lo suyo Por aquí no Es el del cuello Ni idea Vale Si necesitas cualquier cosa Avisa Me voy a quedar por aquí atrás No vaya a ser que me entre Me ha asustado este Porque va en traje Y ha sacado una M4A A ver Son los Los conserjes Este para dónde lo está llevando Han entrado por donde siempre Hay uno Está escondido Ahí Ha muerto Se escapan En la entrada Ha sacado Una escopeta Y Para adelante Un prisionero ¿Sabes? Pero A mí ¿Por qué no me ha salido Que tenía una escopeta ese? O se la ha comprado Antes ¿Cómo que no te ha salido? ¿A qué te refieres? No Es que de la nada Ha sacado una escopeta ¿Sabes? Ah, la puedes Lo voy a hacer O sea Claro Los únicos Que podemos Verlo Somos nosotros Yo me quedo aquí Con Eloy Vale Un bailecito No En este juego No se puede bailar Entran 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 Dos ¿Dónde? ¿Dónde? Sí No Central Central Vale 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 Al menos Al menos Al menos Cuando me han matado Vale Voy a estar Ya no hay nada Vale Vale En la entrada No vale Han matado Una clase Muerto ¿Cuándo? Madre mía El Roby ¿Cuántas armas tiene, tío? Es que por hacer misiones Te dan Vale Te dan créditos Estos de pija Y no Acabé diciendo Sorry Va sacando escopetas Cada sitio Vale Vale 49 Suelto Vale Vale Voy donde siempre A ver si Si ha pasado algo Mira A ver Te case Tonto 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 Puerta Están muertos ya No lo sé Hay 12 Agentes aquí Si necesitáis Que se abra Alguna puerta A avisar Vale Si Si Hasta la L4 Hay un trecho Por cierto Si no Buah Eh 720 Buah Llebre La L4 Es pa'l bunker Si Como no la tenga Y tal Calamos A ver Pero La nuque La soltamos Nosotros También Escopeta Me han disparado Con una escopeta De gondos No vale Ya lo veo O sea Si alguien la suelta Es porque se sabe Que hay un L4 Si no No ¿Sabes? What? Me han disparado Con una escopeta De una habitación Que Y estaba Metido bajo el suelo Ah Bueno Se lía Con los D No Nada 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 No lo veo Pás Y hoy Yo estoy aquí Con los D Si Ponlelo ahí Aló 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 Ya estaba tardando En sacar El pistol Ya estaba tardando ¿Quién? El Roby Si Eh ¿Han entrado? ¿Quién se ha escapado? A ver No sé Estoy yendo yo A ver si No veo a nadie ¿Dónde? ¿Han disparado? Pero no sé Si Compañero ¿Dónde siempre? Vale Si, si En la puerta Esta es con porción No Mira Alguna La esquina No voy a hacer La esquina Izquierda No Esquina Derecha Tampoco Hay un científico Tocagao Encima De un Contenedor Por si acaso Está en la esquina Subió En un Contenedor Ahí déjale Está tranquilísimo Si, si, si No, yo Yo le he Le he hecho Todo está bien ¿Por qué está hablando En 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 Hermano Por aquí Porque yo lo Escucho disparo Ha empezado Ay Dios Escúchame El consejo Del sitio Es la Polla Es donde siempre Han entrado Vale Están yendo Para la zona De clase D Cuidado Va 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 ¿Para la zona De descanso? No De clase D Clase Para la celda Vamos ¿Están en la celda? Están yendo Para allá Sí Aquí Muertos Vale Me encanta Porque yo Si me pongo A disparar Hasta que Descarga Todo el cargador No para Varias veces Vas a tener Que soltar Varios cargadores A una sola persona Con lo cual No te preocupes Por ello No Normal Von Born Bueno O sí No sé No hablo Frankfurt Lo siento Donde siempre Y yo, este es de Xbox Estoy a la mierda Estoy a la mierda Donde siempre Uno menos No habrá un dock o algo Bueno, si hay, este tío tiene una Mi bro tiene una fama De realización Pero que mira He escuchado una explosión Sí Está de siempre Lo he visto Abre, abre, abre Abre a la derecha Vale Me voy y aparece uno, eh Vale Sí, sí, sí La caja derecha abajo Le he metido una bala Le he metido una bala Ah ¿A vos? La ha tocado Tiene una escopeta, eh Vale, buena Muerto, muerto Me la llevo Me la llevo Otro Otro, otro No, eso es un Eso no es un caos Aire neutro Sí Es que ahí son todos caos Todos O sea, nosotros literalmente no podemos Ni siquiera entrar Másicamente Ya Ya Es que he intentado entrar y no podía O el campeo, eh Otro, otro Muerto Vale, estoy aquí Vale, ya Parecerá, parecerá Vale, pero había más gente Porque seguramente la peten otra vez Había uno Había uno ¿Siempre? 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 Vale, ya te lo había dicho Ya te lo había dicho Yo Vale, campada de esquina Campada de esquina Vale Ráfaga ¿Han vuelto? Eh, no, el pago ya feo Vale 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 Estaba tocadísimo Va No, va a matar Buah Vale, hay dos A ese también le metió seis balas, eh Estaba tocado Seis No es una puta mierda, eh O sea, yo 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 me cargo a la gente con Un cargador Vale, los dos menos, los dos menos Venga Dos menos, dos menos Sí, me han dado las asistencias Me han dado las asistencias Pa' cargarse a uno Tienes que vaciar un cargador He hecho He hecho He hecho He hecho Clase de como avances mucho Te meto un tiro Que, que no había visto ya el gerente, tío Que, que no Va, es que estoy aquí El gerente ni idea ¿Dónde está? Vale, vamos a ver Así se ha escapado antes uno, tío De repente Ha, ha, ha venido por aquí He abierto la puerta y ha hecho ¡Woo! Tía, eso ha sido Muerto, 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 muerto Muerto ¿Cómo, cómo ha hecholo? Me voy a la esquinita 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 No, no, literalmente fue Fue, fue Vino por aquí Ha hecho ¡Pam! ¡Ay, me voy a la esquinita! ¡Ay, la más! Pero directamente ha petado y ha empezado a meter Rafa, eh El tío ese ¡Flipo! ¡Este, qué bueno! Hay uno más, hay uno más Hay uno más Bendito... Bendito doctor Pero Doc, vete de ahí Doc, vete ¡No! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Qué normal de mierda! ¡Vete de ahí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Como te maten! Escudo humano, venga No te muevas Sí, sí, sí Es no tuyo Esquizofrénico de mierda O sea... Estás tú... Es que tienes todo el casco en mi cámara Vale, voy a ver los objetos Estamos campeando a todos ¿Han petado? Justo a partido la puerta Va, voy, voy Le he metido bastantes balas en la cabeza Pero Doc, fucking esquizo ¿Tú que eres consciente de que si te quedas ahí no...? Ha... ha pasado izquierda Ha pasado izquierda Sí, lo he visto Muerto, muerto Creo No, no sé No, porque no me ha dado la... No, no me ha dado la ayuda Sí, no, creo que le he metido de balas al doctor A ver, si el Doc está farmeándose puntos aquí, que flipas, ¿eh? Pues sí No menos Vale, buena Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Eh... vale, sí, 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 centro, centro ¿Centro? Al fondo te le echa Vale Aquí otro, aquí otro ¿Dónde? Eh, clase D, clase D Muerto, muerto ¿Dónde? Sí Por cierto, las comillas Eh... Pero que estés guiando Eh... Eh... Entonces está colando a mucha gente, ¿no? Eh... Escuche... Joder, iba a hacer un chiste, pero... Eh... Achier... Bien, pues... Tú, sí, 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 es... Eh... Yo he hecho doble, en tú Pero esta no puede estar un día tranquilo No No Eh... Mola más, eh ¡Meterse de tiros! ¡Buah! Me flipo Ay no, iba a ser un chiste, ¿eh? El único canal que toca es todo ¡JOKTOR! El mío está fuera de servicio ¡Centro! 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 ¡Hay caos! Hay 1, 2, 3 Si no, a ver, caos hay en todos lados Pero los agentes del caos hay... ¿Los del fondo son agentes del caos? Creo No Si están en el centro, sí No No lo son Había uno, pero me he cargado a otro Están al lado de la puerta del D ¡Lo veo! ¿Eso quiere decir que están aquí? Vale, muerto Esto de saber si alguien es bueno o malo por los estos me encanta Es la polla Vale, están aquí Donde siempre, donde siempre Voy, voy, voy Pero es que encima... Eh... Kumi Que... Cuando yo disparo... O tú... Bueno, tú lo tienes también, ¿no? Vámonos Sí, 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 sí O tú disparas a alguien que la gente no sabe si es bueno o malo Se lo marcas al resto Yo soy fácil de reconocer porque literalmente tengo un traje blanco ¿Sabes lo que te quiero decir? No, ese confunde No te creas Sí, porque el básico de los otros también es blanco, pero solo que con mancha grises ¿Azomo? ¿Azomo? Eh... Dicumi ¡Aaah!